No pensaba volver a tomar Pero hoy por tu culpa aquí estoy tomando Voy a ver si conmigo me sigo esta pena Que me está matando Lo que has hecho conmigo me duele Y eres de otro y yo te sigo amando En mis brazos decías que te amabas Pero era mentira De mi te burlaste Las palabras se las lleva el viento Y tus promesas de amor no cumpliste Solo fui para ti una aventura Fui un juguete que mal me pagaste Y aquí estoy y yo sigo tomando A salud de tu mal proceder Si me muero entre el vino que le hace Pues ni modo Ya sabes por qué Buen y sano no puedo aguantarme La traición de esa ingrata mujer Y aquí estoy y yo sigo tomando A salud de tu mal proceder A salud de tu mal proceder Si me muero entre el vino que le hace Pues ni modo Ya sabes por qué Buen y sano no puedo aguantarme La traición de esa ingrata mujer 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 La traición de esa ingrata mujer